La selección peruana perdió 1-0 ante Brasil por la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. En este encuentro ante los brasileños fue el debut oficial de Joao Grimaldo, extremo de Sporting Cristal que ingresó en el segundo tiempo tras la salida de Andy Polo. Después del partido, Grimaldo habló para el diario La República sobre su debut ante Brasil. Además, reveló lo que le dijo Juan Reynoso antes de entrar en el partido. También se refirió del apoyo que recibió de jugadores como Yoshimari Otun, Paolo Guerrero y Pedro Galese. Tras su viaje a Ecuador y unirse a su club Liga de Quito, Paolo Guerrero fue consultado sobre el reclamo que le hizo Juan Reynoso después del tanto de Marquín. El delantero de la selección peruana respondió sobre el tema y dijo esto. Paolo, al final del partido se te vio hablando como un jugador. ¿Qué te dijo? Cosas que se mantienen jamás, diálogos de partidos. Un balance de estas fechas dobles, Paolo. Sacrificio, mucho sacrificio. Previo al inicio de las eliminatorias, Juan Reynoso tomó la decisión de dejar a varios jugadores fuera de la lista, entre ellos Cristian Cueva. En ese sentido, Cueva estuvo presente en el Estadio Nacional observando el partido desde un palco. Acompañado de su esposa Pamela López e hijos, el mediocampista de Alianza Lima vivió la dolorosa derrota de la bicolor ante Brasil. Incluso tuvo la oportunidad de visitar los camerinos de la selección brasileña en donde coincidió con Neymar, Casemiro y Rodrigo. Según se pudo ver en redes sociales, Cueva grabó un video junto al delantero del Real Madrid y además domió con el portugués. Además, Neymar y Casemiro se encargaron de enviarles saludos a sus tres menores hijos, quienes serían fanáticos de ambos.